El show de la patera rosa ¿Hoy tú eres un friki? Hey amigo ¿Alguna vez te has sentido raro en la calle? Te han mirado con mala cara y han dicho ¿Dónde va el friki ese? Pues que sepas que no estás solo Que hay gente como tú que te quiere Escucha esta canción Si eres de los que fliparon con ET y aún llevas unas converses Si lo flipas con Bruce Lee y no con Jackie Chan no te preocupes que a ti no te pasa nada Si eres de los que cruzaban en casete a los Queen y a los hombres que si eres de los que jugaban al Spectrum en casete y te hinchabas de esperar para cargar Tú eres un friki y eso no es malo tú eres un friki que no te dé vergüenza contarlo Los frikis volverán los frikis volverán Si eres de los que prefieren me ganó a la oreja de Van Gogh me ganó a la oreja de Van Gogh Está muy claro lo que eres tú Tú eres un friki y es uno malo Tú eres un friki que no te debe ver no ensagotarlo Los frikis volverán Los frikis volverán el mundo dominas Si eres uno de ellos grítalo aquí Volverá Maquilero a la televisión Volverá Dayana a comerse un ratón No, 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 no Y volverán a ayudar al capítulo del equipo y también de los frikis Tú eres un friki y eso no es malo Tú eres un friki que no te debe vergüenza contarlo Los frikis volverán el mundo a dominar Si eres un friki como nosotros siéntelo así Tú eres un friki y eso no es malo Tú eres un friki que no te debe vergüenza contarlo Siéntete orgulloso de no ser como en los demás que no es lo mismo ser un friki que un morterá Tú eres un friki y eso no es malo Tú eres un friki que no te debe vergüenza contarlo Los friki y eso no es malo Tú eres un friki y eso no es malo Tú eres un friki que no te debe vergüenza contarlo Imagínate que vuelve la bola de cristal No sé por qué yo digo esto y yo no veo nada Tú eres un friki Tú eres un friki y eso no es malo y eso no es malo Tú eres un friki que no te debe vergüenza contarlo contarlo Los frikis volverán y el mundo es malo Si eres un friki como nosotros siéntelo así Tú eres un friki Tú eres un friki y eso no es malo Tú eres un friki que no te debe vergüenza contarlo que vuelve a vergüenza contarlo y eso no es malo que vuelve a vergüenza contarlo y eso no es malo que vuelve a vergüenza contarlo Los friki Los friki volverán El mundo dominar Si eres un friki como nosotros que te lo sigo ¡Suscríbete!